La Carta Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos Hemos visto el capítulo 1, un análisis del saludo, el deseo de Pablo de visitar la Iglesia de Roma, una definición muy concreta y clara de lo que es el Evangelio, cómo el hombre desde el principio, desde Adán, ignoró las advertencias de Dios a Dios mismo. La consecuente corrupción que esto causó, la imparcialidad de Dios, la relación entre la ley de Dios y el pueblo judío, la relación entre el pueblo judío y, digamos, los gentiles, y ambos grupos, su relación con Dios. Esto fue visto en el capítulo 3. En el capítulo 4 hemos visto, saliendo del capítulo 3, que explica la justificación por medio de la fe, no por medio de los actos, sino por medio de la fe en Jesús, cómo Abraham fue justificado por su propia fe, cómo la promesa a Abraham fue cumplida por la fe de Abraham mismo, en que Dios iba a cumplir esa promesa, y luego la justificación que significa nosotros hechos justos en los ojos de Dios para todos los que creen. Aquí, en el capítulo 5, vamos a continuar nuestro estudio. Estoy estudiando directamente de mi Biblia. Utilizo un libro que explica y nota las Escrituras desde los idiomas originales, una concordancia. En este caso, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego, que era el idioma conocido por el mundo civilizado de esos momentos. Y, bueno, eso es lo que utilizo para estudiar la Biblia, y la Biblia misma, como comentario de sí misma. El texto en contexto apoyado por el cotexto del mismo libro. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Quiere decir que, siendo justos a través de nuestra fe en Jesús, como dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra fe tenemos paz para con Dios. Dios es tan santo que no puede convivir con la corrupción del pecado. Entonces, a través de esa justificación tenemos paz para con Dios. Entonces, podemos acceder al trono de Dios en oración. Y Dios nos observa. Porque al observarnos, Él ve el fruto del sacrificio de su propio Hijo. En el verso 2 dice, ¿Por medio de quién, Jesús, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Esta palabra que nos gloriamos significa que nos honramos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, que nuestra honra no es en nuestros propios actos o en nuestra propia existencia. Nuestra honra radica en la gloria de Dios. Es de Él la gloria. Pero más allá, dice que nos honramos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esta palabra esperanza? Bueno, puede ser que llueva mañana, pero tengo la esperanza de que no llueva. Puede que sí, puede que no. Tengo la esperanza de que no llueva, pero puede que llueva. No es este el significado de la palabra esperanza como está escrito aquí. En el idioma griego, originalmente, el apóstol Pablo escribió la palabra, que fue traducida como esperanza, elpis. Elpis es la palabra cuya raíz es en la palabra elpo. Significa confianza. Más allá de tener una vaga esperanza, es confianza. Segura expectativa. Es como decir, estoy seguro de que no va a llover. En el sentido cristiano, esta palabra, elpis, significa la alegre, feliz, certeza de la salvación eterna. Certeza. Eso es lo que significa esta palabra esperanza. Y nos honramos en la certeza de la gloria de Dios. Tenemos esa certeza de salvación, esa certeza de que Dios está ahí, en su trono, observándonos, ayudándonos, suministrando su gracia hacia nosotros, quienes tenemos fe en Él. Como Abraham, él tenía fe en Dios, y debido a esa fe, Dios cumplió sus promesas. Porque Dios nunca nos va a abandonar. Él dijo, yo nunca los abandonaré, nunca los dejaré. Pero nosotros sí podemos dejarlo a Él. Estamos constantemente a un paso, a una acción de traicionar a Dios, de ser fugitivos de su gracia. Pero Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Pero nosotros podemos abandonarlo a Él. Y lo vemos constantemente a nuestro alrededor de cristianos que abandonan su fe. En el verso 3, Pablo dice, Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas que tenemos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Que es esta misma certeza. O sea que nos glorificamos, nos honramos en los problemas que se nos presentan a diario. Porque esos problemas, como dice Él en el capítulo, en el verso 2, tenemos esta gracia en la cual estamos firmes. Al mantenernos firmes en nuestra fe, estos problemas que se nos presentan a diario, producen paciencia. Porque tenemos fe en Dios, entonces tenemos paciencia para saber que Dios se encargará de resolver de una manera u otra los problemas ante los cuales somos presentados. Y esta paciencia produce la fuerza de nuestro carácter como creyentes, como cristianos. Carácter probado. ¿Probado por qué? Por estos problemas. Y el carácter probado, esperanza. Certeza. Porque una vez que hemos pasado a través de estos problemas, que nuestro carácter, a través de nuestra paciencia, ha sido probado, confirmado, entonces tenemos esa certeza de que Dios actúa en nuestras vidas. En el verso 5, Pablo dice, y esa esperanza, esa certeza, no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor de Dios lo que nos hace atravesar esos problemas. Cada uno de ellos ha sido pasado, experimentado por Jesús mismo en su paso por este mundo corrupto. pena, pena, dolor, tristeza, felicidad, que no es un problema. Pero cada una de las experiencias humanas, Dios en la carne, las ha vivido. Él sabe. Por eso es que Jesús es nuestro abogado en el trono de Dios. porque Él sabe cada una de las cosas por las cuales pasamos, cada una de las tentaciones por las cuales vivimos, tentaciones carnales, tentaciones del alma, del corazón. Él conoce exactamente lo que es ser un ser humano. y este amor de Dios nos ha sido dado a nosotros, derramado en nuestros corazones, en nuestra alma, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo al entrar en fe en Jesús entra dentro nuestro. y toma control de nuestra nuestra alma. El Espíritu sobre el alma, sobre la carne. Ese es el orden. Si dejamos que la carne controle nuestros sentimientos, entonces estamos cabeza abajo. Porque la carne es corrupta. Y si bien es la creación de Dios, pero es a través del pecado que la muerte entró en nuestra carne. Entonces no podemos permitir que la carne que es un enemigo del Espíritu tome control de nuestro ser. y también el alma si dejamos que nuestros sentimientos tomen control de nuestro ser. Con cada una de estas cosas estamos negando la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces tenemos una religión emocional en lugar de tener una una religión que está basada en el sentido común, en nuestro raciocinio. Es Dios el que dice discutamos acerca de esto, discutamos racionalmente acerca de nuestra relación, es nuestra fe, no es una fe emocional, las emociones son parte de nuestra experiencia humana, pero no son lo que debe controlarla, es el Espíritu, el Espíritu Santo que fue dado a nosotros. continúa Pablo diciendo porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, y es lo que decíamos antes, porque Él ama a los que son inamables, Él murió por todos, ahora depende de cada uno de nosotros cómo respondemos a ese acto de bondad, de amor que Cristo hizo por nosotros, abriendo la puerta a esta gracia, a este perdón de Dios. Verso 7 dice porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. en lo que decíamos Dios ama a aquellos que son inamables, aquellos que al pecar ofenden a Dios, Cristo murió por cada uno de nosotros. Continúa Pablo diciendo entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Él es Jesús. Y la ira de Dios de la cual debido a nuestra fe y gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, el justo muriendo por el injusto, esa ira de Dios es inminente. Este es un buen momento para notar, para observar cuál es la temperatura profética de los tiempos en los que vivimos, de nuestros días actuales. Estamos viendo todas las profecías siendo cumplidas a diario, las profecías acerca de los últimos días, guerras étnicas en todo el mundo, en el Medio Oriente, en Asia, China, India, en el mar de China, la tensión que se está creando entre las diferentes naciones, poderosísimas naciones, en África, las guerras tribales que están cruzando los límites de de las naciones, los confrontamientos raciales en los Estados Unidos que mi opinión es que hay una raza, la raza humana, hay diferentes etnicidades y bueno es eso lo que vemos en en el Oriente, en el Occidente, en general, profético, Jesús mismo lo dijo que iba a ocurrir, guerras, rumores de guerras, guerras preparándose, guerras frías, guerras económicas, guerras horribles, muerte, destrucción, terremotos, asteroides, cada semana se descubre uno que pasa cerca de la tierra o que se desintegra en la atmósfera, pestes, ébola, h1n1, la fiebre apiaria, ahora el virus que está causando que la gente se deba encerrar en sus propios hogares por meses, sufriendo terribles consecuencias, también fue profetizado por Jesús, y una profecía no es simplemente decir qué es lo que va a pasar, es una va mucho más allá de ser clarividente, es el conocimiento de Dios acerca de lo que va a pasar, porque Dios no está sometido al tiempo, Él está fuera de esa dimensión, o sea que al mismo tiempo ve lo que fue, lo que es y lo que será, es por eso que Él es, como Jesús lo dijo, yo soy, en el idioma hebreo, decir, los hebreos no dicen yo soy, hay una sola persona que puede decir eso y es Dios, porque es el único que es constantemente, pero Jesús lo dijo, yo soy, otra, otro de los factores proféticos que vemos en estos días es la apostasía que no es como muchos interpretan o falsamente interpretan o equivocadamente interpretan que la apostasía es el rapto de la iglesia, la apostasía es muy claramente y estudiándolo en el idioma original es la salida de la fe que uno profesaba escaparse de esa fe perderse fuera de esa fe está ocurriendo vemos enteras iglesias que se están desviando en falsas doctrinas alejadas de lo que dice Dios en la Biblia alejadas completamente tergiversando la palabra de Dios como está escrita y preservada por el mismo Espíritu Santo que la inspiró enteras iglesias denominaciones desviándose en ideas políticas en ideas en inventos que son de origen cúltico iniciando cursos que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia que Jesús fundó dos mil años atrás la apostasía de la iglesia eso es y algo que debemos ver también es el la construcción del tercer templo estamos tan cerca tan cerca de ello recientemente el gobierno de Israel y una comisión la comisión de la construcción del tercer templo se han reunido o han hecho una agenda para reunirse para discutir la construcción del templo que hoy en día está completamente hecho lo único que tienen que hacer es ponerlo ponerlo junto las paredes los muebles las cortinas todo todo está hecho los utensilios los utensilios las ceremonias que están practicando los levitas han sido reinstaurados estamos muy cerca y ese tercer templo va a ser clave para las profecías de los últimos días en los cuales estamos viviendo y en los cuales la ira de Dios se va a manifestar y que vemos ha comenzado a manifestarse por eso el mundo en este último año ha cambiado tanto radicalmente completamente al punto que no nunca volverá a ser lo que era un año atrás hace un año atrás es inminente pero de esa ira nosotros hemos sido salvos porque lo que vemos hoy es apenas una pequeña introducción a lo que la ira de Dios es hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la ira de Dios en el libro de Apocalipsis está descrito continuando en el verso 10 del capítulo 5 de la carta a los romanos Pablo dice porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida lo que quiere decir aquí es que si cuando éramos enemigos al ser pecadores enemigos de Dios Jesús nos reconcilió con Dios a través de su muerte ahora que hemos sido reconciliados y a través de nuestra fe seremos salvos no por su muerte pero por su vida por su vida eterna que él adquirió en el momento en que resucitó de entre los muertos esa es la vida que él nos dará nos ha dado a quienes entramos en fe por supuesto debemos pasar por esa línea que está que es llamada muerte pero que no es el fin es el comienzo y en el verso 11 dice y no sólo esto sino que también nos gloriamos nos honramos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación toda toda la gloria es de Dios nosotros nos glorificamos en él porque es de él la gloria nunca nuestra verso 12 por lo tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre Adán y la muerte por el pecado así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron este es un momento en el cual podemos hacer una una visión introspectiva de nosotros mismos y ver y analizar y ser conscientes de nuestro propio pecado porque podemos decir bueno Adán hizo lo que hizo pero no es justo que porque él hizo eso toda la humanidad se ha tenido que pegar bueno si es justo porque Dios advirtió si haces esto en contra de lo que yo te digo esto ocurrirá la muerte ocurrirá Adán lo hizo ignoró a Dios y la muerte la corrupción entró en el universo por lo tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos hemos pecado pues antes de la ley había pecado en el mundo o sea que antes de que Moisés bajara del monte con la ley escrita en las tablas de piedra había pecado en el mundo pero el pecado no se imputa cuando no hay ley o sea que la ley no estaba escrita no robarás no matarás honra a tu padre y a tu madre no tendrás otros dioses delante de mí no estos no estaban escritos pero debido al pecado original el fruto del conocimiento del bien y del mal ese conocimiento entró en el hombre entonces si bien no había ley escrita había un conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal entonces uno sabe cuando hace lo que está mal o lo que está bien antes de que la ley fuera escrita eso es lo que significa esto pero recordemos que Pablo está hablándole a gentiles pero también está hablándole a judíos usando el mismo texto se está dirigiendo por separado a dos grupos muy diferentes uno del otro y está hablando acerca de la ley de Moisés o sea que como dijimos antes de la ley específica codificada codificada en estatutos los diez mandamientos y muchos más que vinieron luego de ellos existía tan solo el conocimiento del bien y del mal o sea que la gente actuaba voluntariamente en una forma que ellos sabían que estaba mal pero era su decisión es parte de la corrupción del corazón humano esa tendencia a la rebeldía a hacer lo que está mal lo vemos en en los chicos chiquitos ese 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 toque le decimos no pongas la manito ahí porque está caliente que es lo primero que hacen ponen la manito ahí hasta que se queman es la única vez que lo hacen pero lo hicieron aunque se les advirtió que no lo hicieron ninguno de nosotros estamos fuera de esa rebeldía continúa Pablo diciendo sin embargo la muerte la muerte reinó desde Adán hasta Moisés antes de que la ley fuera escrita aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán el cual es figura del que había de venir esto esto dice que la muerte reinó desde Adán incluso con aquellos que no eran rebeldes en contra de Dios como Adán lo fue pero la muerte igual reinó todos morimos estadísticamente el 100% de las personas mueren y esto es lo que significa aquí la muerte debido al pecado original que Adán cometió entró en el universo esa corrupción y a partir de ahí todos incluso Adán mismo debieron morir pero dice algo aquí al final el cual es figura del que había de venir el que había de venir el que iba a venir es Jesús y Adán es una figura de Jesús pero no sucede con la dádiva como con la transgresión transgresión son dos cosas distintas la dádiva es lo que se nos ha dado el regalo de gracia que hemos tenido la transgresión es como dice la palabra es el acto de rebeldía porque si por la transgresión de uno murieron muchos mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para muchos lo que dice esto es Adán cometió la transgresión Jesús nos ofreció la reconciliación lo que Adán perdió en el jardín Jesús los recuperó también en el jardín por eso es que uno es figura del otro en el verso 16 dice tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación o sea que un acto de rebeldía causó la muerte causó el juicio que surgió debido a esta transgresión a este acto que resultó en la condenación pero la dádiva de gracia la restauración que Jesús nos ofrece a través de su sacrificio surgió a causa de muchas transgresiones o sea que todos pecamos y es debido a que todos pecamos esta transgresión de muchos muchas transgresiones incontables para nosotros resultó en en la necesidad de que hubiera un Mesías justo perfecto pagando el resultado del juicio en el cual somos culpables pero él el justo dijo yo pago porque ellos son incapaces entonces a causa de muchas transgresiones resultó la justificación que Jesús nos ofreció porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte muchos más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia así pues tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia Jesús la cruz resultó la justificación de la vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos o sea que aquí tenemos en el verso 16 17 18 y 19 Pablo está repitiendo el mismo concepto uno cometió una transgresión que resultó en la muerte de muchos uno cometió el acto de justicia que justificó a muchos por uno entró la muerte y por el otro entró la vida un acto de desobediencia demostró demostró la incapacidad humana que resulta en la muerte espiritual no solo la muerte de la carne la muerte espiritual espiritualmente no somos aptos para la presencia de Dios esa misma incapacidad repetida en cada uno de nosotros causó la intervención de Dios a través de Jesús el Redentor no existía otra forma en la cual Jesús en la cual Dios hubiera podido santamente digamos resolver el problema del pecado humano no resolvió el problema de la naturaleza pecaminosa del hombre es por eso que aún debemos tomar una consciente decisión y poner nuestra fe en aquel que pagó el precio de nuestro pecado pero es a través de esa fe que podemos tomar esta dádiva este regalo que se llama la gracia de Dios por la cual a través del sacrificio de Jesús el perfecto somos justificados y nuestro crimen es pago en el verso 20 dice y la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia esto quiere decir que la ley no fue impuesta para decirnos bueno si ustedes cumplen estas leyes estos estatutos entonces pueden entrar en en la gracia de Dios porque cuando Dios nos dio la ley Él sabía completamente que nosotros éramos incapaces de cumplir de cumplir con la ley pero Él nos dio la ley para que fuéramos conscientes de la imposibilidad de cumplirla debido a nuestro corazón rebelde entonces pecamos al romper la ley entonces el pecado abundó pero la gracia también abundó más que el pecado porque todo pecado es perdonado por la gracia de Dios considerando que uno reconoce el pecado y que uno se arrepiente que no quiere decir que uno se siente mal porque ha sido descubierto arrepentirse quiere decir repensar nuevamente alejarse de lo que causa ese pecado ver las cosas desde otro punto de vista entender nuestra rebelión y arrepentirnos dar una vuelta 180 grados y pecado está para allí damos la vuelta a 180 grados y volvemos en la dirección opuesta así no volvemos a cometer ese mismo pecado pero cuando entramos en ese arrepentimiento la gracia abunda todos los pecados son no solamente perdonados pero olvidados borrados completamente del record para que así como el pecado reinó en la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor que Dios los bendiga Amén 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 Gracias.